Dos años, por allá, yo también, fascinando, buscando A mí te traigo este ritmo bueno, muévela así, así, calienta como un cuero Oye, esto es salsa soca, ritmo que te quema, te gusta, se te nota, cuida aunque esto se pega Y así, para todos los rumberos, ritmo del Caribe, pa'l mundo entero Vamos a la rumba, la noche está de fiesta, vamos a la calle, a poco a la gozadera Con la mano arriba, con la mano arriba Oye, vamos pa' abajo, vamos pa' abajo Mueve la cintura, mueve la cintura De lado a lado, de lado a lado Este ritmo es bueno para gozar Acércate todos, vamos a bailar Este ritmo tiene un voto ocupado Vamos a todo el mundo, vamos a atrofear Con la mano arriba Con la mano arriba Vamos pa' abajo Vamos pa' abajo Mueve la cintura Mueve la cintura De lado a lado De lado a lado Mueve la cintura 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 A mí te extraño este ritmo bueno Muévelo así, así, calienta como un fuego Oye, que tu ensasota Ritmo que te quema, te gusta, se te nota Cuidao que esto se pega Y así para todos los rumberos Ritmo del Caribe Pa'l mundo entero Vamos a la rumba, la conquista de fiesta Vamos a la calle a formar la cosadera Con la mano arriba Con la mano arriba Oye, vamos pa' abajo Vamos pa' abajo Muéve la cintura Muéve la cintura De lado a lado De lado a lado Este ritmo es bueno De la goza Acércate todo Vamos a bailar Este ritmo tiene un poco Vamos pa' abajo Vamos todo el mundo Vamos a rompear Con la mano arriba Con la mano arriba Vamos pa' abajo Vamos pa' abajo Muéve la cintura Muéve la cintura De lado a lado De lado a lado Cam Me está rompeo Con la mano arriba Un cabra De lado a lado El cabra Car Quer Quiero Quiero Gracias.